Bueno, muy buenos días. Recibo un cordial saludo en nombre del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela. Bienvenidos a la entrega de certificados a la primera corte de asesores virtuales formados en la metodología en marcha digital. Para dar inicio a la actividad, a continuación les presento las palabras de la señora Rosicler Gómez, representante residente adjunta del PNUD en Venezuela. Muchas gracias, Yamel. Es un gusto saludar a todas las personas presentes en esta actividad, a los directivos y equipos técnicos del Ministerio Popular, del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, del Gobierno del Distrito Capital, por Posulia, jóvenes empresarios de la UCB, Grupo Social CESAP y consultores del Programa de Desarrollo Proveedores. A los equipos técnicos del PNUD en Ecuador y Venezuela, quienes hicieron posible la transferencia de esta metodología. Tengan ustedes muy buenos días. Empiezo ofreciendo mis felicitaciones a los participantes del programa por haber culminado esta primera etapa de la transferencia metodológica de en marcha digital. Esta etapa es fundamental al concentrarse en la adquisición de conocimientos sobre su implementación y su puesta en práctica en beneficio de la población, que ante la coyuntura actual se ha visto afectada en diferentes ámbitos de sus medios de vida. Como sabemos, esta herramienta se ha implementado en varios países de la región y ha generado diferentes resultados y beneficios. Por esta razón, nos complace ofrecerla al país a través de su apoyo para contribuir a dar respuesta a las necesidades existentes de los micro, pequeños y medianos negocios en su proceso de transformación digital, el fomento de la resiliencia y el fortalecimiento de su operatividad. En ese sentido, ya como próximos facilitadores de la metodología, les reiteramos nuestro llamado a impulsar la implementación de este programa como un mecanismo fiable para contribuir con la reactivación de iniciativas que ameritan adaptarse al panorama actual y pospandemia. Con el apoyo de ustedes y de las instituciones que honorablemente representan, podemos ayudar a todas aquellas personas que reciban el programa en el crecimiento de su aprendimiento, potenciar su generación de ingresos y optimizar sus negocios para que sean sostenibles en el tiempo para ellos y sus familias. Los efectos de la pandemia en nuestras sociedades requieren respuestas integrales, por ello, procurar este tipo de instrumentos que garanticen resultados más allá de la cultura y beneficien al individuo, a sus comunidades, permitirá el fortalecimiento de capacidades que contribuyan en los ámbitos sociales y económicos nacionales, a mediano y largo plazo. Felicito la labor de sus instituciones, aumentar este tipo de iniciativas y les invitamos a no desvanecer en la replicabilidad de este modelo. Estar a la par de las necesidades del entorno, apoyar a los microempresarios y emprendimientos a reactivar sus unidades productivas y ofrecerles nuevas formas de llegar a sus clientes a través de herramientas digitales es una forma de impactar, no solo en estas iniciativas de negocio, sino también en las personas y en la sociedad. Les agradecemos su dedicación al aprendizaje de esta metodología y reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando y ofreciendo las herramientas necesarias para el fortalecimiento socioeconómico local con alcance nacional. Cuenten con nuestro equipo para apoyarles en dar solución a los desafíos presentes y para seguir impulsando más y mejores ecosistemas sociales y productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosicler, por sus palabras. A continuación, cedo la palabra a la señora Carolina Fonseca, quien fungió como coordinadora del proceso de transferencia de la metodología desde la oficina del PNUR Ecuador. A continuación, cedo la palabra a la señora Carolina Fonseca, quien fungió como coordinadora del proceso de transferencia de la metodología desde la oficina del PNUR Ecuador. Carolina. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hola. Te escuchamos. Hola. Muy buenos días con todas y todos. Qué gusto compartir este momento con todos ustedes. Después del arduo trabajo que los y las participantes realizaron durante los meses de diciembre a febrero para cumplir este proceso riguroso de formación de la metodología en marcha digital basada en estándares internacionales de consultoría. Los y las participantes cumplieron con las actividades de selección de su negocio piloto, implementación de las herramientas metodológicas y la participación activa en las jornadas virtuales para alcanzar un puntaje y obtener así la acreditación como técnicos y técnicas en el programa en marcha digital. Expresamos nuestras felicitaciones y agradecimiento a la oficina PNUR Venezuela por el gran trabajo realizado junto con el equipo de Yamel, Tomiris y Edwin quienes hicieron posible esta capacitación. También a las instituciones públicas de las organizaciones participan en este proceso para viabilizar la formación de sus técnicos en la metodología. Y finalmente, lo más importante es reconocer el trabajo de los y las participantes que sabemos que dedicaron su tiempo extra, su compromiso con el desarrollo del curso para apoyar así la reactivación económica de su país. Sabemos que no es un proceso fácil, que demanda mucho esfuerzo, dedicación, pero sabemos también que a través de esta inversión de tiempo, de esta dedicación, podrán ustedes alcanzar e implementar con éxito el programa en sus instituciones. Les deseamos el mayor de los éxitos. Estamos seguros que conocimientos adquiridos les permitirán apoyar a los micro y pequeños negocios a promover su transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias al equipo de PNU Ecuador que hizo posible este proceso. Estaba previsto a continuación de Carolina en las palabras del señor Darío, quien fungió con su auxiliador. Carolina, Darío, ¿podrá conectarse? Creo que no ha podido conectarse. No lo veo en el blog. No, no lo veo. Bueno, estoy revisando y si logra conectarse en el transcurso de la actividad, pues le damos la oportunidad para que nos den sus palabras de cierre. Continuando con la actividad, pues me corresponde a mí, según la agenda que compartimos con ustedes, comentarles brevemente, digamos en qué consiste la estrategia de cooperación en la cual se enmarca este proceso de transferencia que estamos desarrollando, la oficina de PNU Ecuador y la oficina de PNU Venezuela conjuntamente. Agradecemos profundamente al equipo técnico, a Carolina, por todo su apoyo, su asesoría, al señor Darío y en general a la representación y todo el equipo de PNU Ecuador que nos apoyó durante este proceso, así como están apoyando a varias oficinas en varios países de la región. Entonces, en PNU Venezuela, la metodología en marcha digital pasa a formarse de un compañero de tres metodologías que integran la oferta metodológica del PNU para fortalecer capacidades en materia de asistencia técnica en temas de desarrollo empresarial. Estas metodologías ahora son en marcha de un compañero de emprendimiento y programa de desarrollo de proveedores. El objetivo de este esquema de cooperación consiste en, con base en estas metodologías, transferirlas a instituciones nacionales del sector público como el Ministerio de Mujer, gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, para, a través de estas metodologías, contribuir a fortalecer sus activos, sus herramientas metodologías para el despliegue de políticas, programas e iniciativas de asistencia técnica focalizadas en fortalecer las capacidades de que ellos... Muy bien, la primera fase del proceso de transferencia en la que tuvieron la oportunidad y agradecer que haya sido así de participar las instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Grupo Social César, Corozulia, el Gobierno del Distrito Capital, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la UCB y nuestro equipo de consultores de PNU, que forman parte del roster de consultores de PNU, y con quienes esperamos poder despliegar en el territorio este año la implementación de estas metodologías. instamos a todos los participantes que hicieron posible esta forma, esta primera corte, esta primera etapa de transferencia de la metodología al país, a avanzar conjuntamente con el equipo técnico de sus instituciones en la segunda fase del proceso, que consiste en la aplicación, en la implementación de la metodología, proporcionando asistencia técnica a los beneficiarios y beneficiarias que forman parte del ámbito de actuación de la población objetivo de cada una de las instituciones que ustedes representan, con el acompañamiento del PNU. El PNU será responsable del proceso de certificación y también de acompañar toda la implementación para asegurar la adecuada aplicación de la metodología y para sistematizar conjuntamente con todas las instituciones nacionales que se sumen en esta tarea todos los resultados obtenidos. Nuestro objetivo y el objetivo de todo este proceso es aunar esfuerzos desde el PNU, desde las instituciones nacionales y desde el recurso humano de estas instituciones para finalmente poder impactar positivamente, poder fortalecer la resiliencia de esas pequeñas empresas y esos pequeños negocios que se han visto afectados, no solo por las medidas de contención ante la pandemia, por el COVID-19, sino también por el contexto social y económico complejo que afronta nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las instituciones, porque ustedes hicieron posible este proceso y tienen el privilegio de ser la primera corte, la primera, digamos, el primer hito del país que va a marcar la pauta, porque son los primeros que van a empezar a recoger las lecciones aprendidas, las experiencias y van a contribuir a construir ese conocimiento y a gestar la capacidad de desarrollo empresarial en las instituciones del país. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, a continuación, cederé la palabra a la señora Tomiris Uceche, quien forma parte de nuestro equipo de la oficina del PNUD en Venezuela. Ella es especialista, es asesora en temas de desarrollo empresarial y es el punto focal designado para coordinar el proceso de transferencia y despliegue de la metodología en marcha digital en el país desde la oficina del PNUD en Venezuela. Adelante, Tomiris. Gracias, Jamel. Buenos días a todos. Voy a repasar rápidamente lo que dijo Silvia en un principio. Se les va a indicar su nombre, se va a desplegar el certificado y ustedes harán un saludo gestual. Hay una persona que va a hablar por cada institución. Quiero pedirle a Silvia, que es la host, que por favor me dé oportunidad de compartir pantallas para poder desplegar los certificados. Listo, Tomiris. Gracias. ¿Logran ver en pantalla? Sí. Ok, vamos a comenzar por el gobierno del Distrito Capital, su Secretaría de Caracas Productiva, el señor José Alexander Magillán. ¿Se encuentra por acá? Sí, me encuentro. Señor Alexander, hacemos entrega del certificado. Muchas gracias. Me gustaría comentarles rápidamente y avanzar que en el transcurso de la mañana, progresivamente les irán llegando a sus correos electrónicos y los certificados. Adelante, Tomiris. ¿Se encuentra? Sofía, André, Ina, Amaya. Sofía, buenas, una vida. ¿Cómo estamos? Sofía no pudo asistir hoy porque, bueno, tenía un problema con la parte de ella. Sí, tenía un proyecto, un poco de responsabilidad en su hogar y no pudo asistir. Y bueno, me pidió atenderle algunas disculpas y que agradecida por el certificado. Entonces, apoyamos en este plan. Muy bien. Yoli, Mercedes González. Presente. Felicitaciones. Ney Fared del Carmen Urdaneta. Presente. Felicitaciones. Gracias. El señor Billy Gasca. Presente. Continuamos. Con el grupo social del SAP. Jamel, te quería hacer la consulta. Las palabras de los participantes por institución son al final de la entrega, ¿correcto? Sí. Bueno, podemos ir a, como está en la agenda, una vez que concluya la entrega de certificados, por ejemplo, de Corpo Suyo, nos gustaría que se avanzara. La opinión, nos gustaría hacer de la palabra al presidente de la corporación, general de División Miguel Ramírez, que está acá con nosotros, y bueno, me gustaría darles una palabra muy bien agradecimiento. Bueno, buenos días para todos. En realidad, para mí, constituye un verdadero honor acompañar a parte de mi equipo, quien está recibiendo en la mañana de hoy este reconocimiento de esta importante institución a nivel internacional. En realidad, ellos son parte del programa que nosotros denominamos Primercaditos, que se está desarrollando en todos los municipios del Estado de Zulia. Si se quiere, estamos comenzando, pero ya llevamos ya 16, 17 años, y poco a poco se van a ir incorporando más, y van a recibir el asesoramiento técnico profesional de este equipo que ya inclusive pues ya ha recibido algunas otras instrucciones y formalidades que ustedes a través de este curso le han precisamente impartido. Y ellos van a ser prácticamente un montón para seguir impulsando este todo compromiso a la institucional que son los que he dejado. Agradecimiento y siempre con nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Gracias. El grupo social CESAP. Elizabeth Leal. Ahí está. Felicitaciones. ¡Bravo! Gracias. Señor Álvaro Peñaranda. Señor Álvaro Peñaranda. Álvaro, creo que no pudo conectarse a mi equipo y bueno, manda muchos agradecimientos por esta oportunidad que se le dio para participar en este programa. Gracias. Yuribet Pérez. Felicitaciones. Soba siguiente. María Romero. Felicitaciones. Iván Uzcategui. Felicitaciones. Roxana Zambrano. Gracias. Felicitaciones. Joana Arreaza. Felicitaciones. Felicitaciones. Señor Enif Bandres. Felicitaciones. Señora Miriam Carrera. Felicitaciones. Señora Meury Hernández. Gracias. Felicitaciones. Señor Marcos Antonio Peña. por el grupo social CESAP, me gustaría cederle la palabra al señor Luis Romero. Luis Moreno. Luis Moreno, perdón. Buenos días. Buenos días a todos. de verdad que es grato estar aquí compartiendo hoy esta entrega de certificados que para nosotros ha sido muy significativo. Quería agradecer al PNUD por esta oportunidad. A la señora Rosicler, Jamel, Tomiris, el equipo del PNUD en Ecuador. De verdad que todos los participantes del curso lo han valorado de una manera muy importante. Creo que han sido unas herramientas metodológicas y una mirada para la atención a los emprendedores y empresarios muy útil con herramientas muy prácticas de trabajo y creo que para nosotros va a ser un tremendo aporte. Estamos comprometidos en la aplicación de la metodología. Tenemos participación de personas del Zulia, tenemos desde Barquisimeto, tenemos gente en Barcelona, tenemos gente en Caracas y estamos seguros que vamos a poder también ampliar la cantidad de personas que van a poder ser formadas y atendidas en esta metodología. El grupo social está desarrollando proyectos diversos en el tema de atención a desarrollos de medios de vida, formación en oficio, formación de emprendedores. Tenemos también apoyo financiero a microempresas. Entonces, desde esos distintos programas que se están desarrollando en los 22 estados en los que trabaja el grupo social SAP, estamos seguros que esta metodología va a ser un aporte fundamental para darle herramientas a esas microempresas y emprendedores para poder sostenerse en, digamos, y poder buscar nuevas oportunidades en, como decía Jamel, en este contexto tan complejo que nos ha tocado vivir, tanto por la pandemia del COVID como por la situación general del país. De verdad, desde parte de la directiva del grupo social SESAP, nos ayuda a agradecimiento por la oportunidad de participar en estos programas que suman valor a la acción que estamos haciendo por el desarrollo de la economía popular en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor Luis. Nos contenta muchísimo que el grupo social SESAP se ha inspirado y estamos seguros de que en alianzas grupos sociales lleguemos hasta más estados del país implementando esta metodología, así como al estado Zulia con el apoyo y la alianza con Corpo Zulia. Adelante, Tomis. Antes de continuar, me gustaría, porque en un principio estaba el gobierno del Distrito Capital, el señor Alexander Noguera, iba a hablar por su institución. Sí, un buen día, un saludo a todos y a todas y muy contentos por esa oportunidad y desde aquí al gobierno del Distrito Capital vemos una gran posibilidad de que el programa ayude bastante a todos los emprendimientos que nosotros venimos atendiendo en las 22 parroquias de aquí del Distrito Capital. Entonces, yo veo muy valiosa la oportunidad y las herramientas revisadas que contienen el programa aportan un elemento necesario para todos esos microempresarios que tenemos nosotros que están desarrollándose en las parroquias avanzar y mejorar la metodología en este momento de pandemia, en este momento económico donde hay una cantidad de medidas que están afectando la economía pero que no han logrado paralizar totalmente el ejercicio económico en nuestros sectores populares y en nuestros comercios. Entonces, yo veo con muy buen pie, con muy buen agrado y el gobierno del Distrito Capital va a hacer todo el esfuerzo posible para que esto llegue a las 22 parroquias y poder alcanzar a la mayor cantidad de los emprendedores. Muchas gracias al PNUD y me inclusión aquí dentro de la institución y las gracias por que me postularan a mí. Pero igualmente estamos atentos de avanzar en formar más personas para avanzar más y aplicar más la metodología. Así es, señor Alexander, muchas gracias. Ciertamente ya desde el PNUD Venezuela nos encontramos preparando y reuniendo las postulaciones para la formación de la segunda corte de asesores virtuales en la metodología en marcha digital y con las instituciones que participaron en este primer proceso de transferencia ya nos encontramos preparando los programas de trabajo para avanzar en la fase de implementación. Adelante, Tomás. Gracias. Por jóvenes emprendedores de la UCB, Chirinos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias. Hola, buen día. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad a todo el equipo de PNUD Venezuela y el equipo en general de PNUD. agradecido por este momento que nos lleva a una situación bastante compleja y desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de la UCB agradecemos todo el esfuerzo que hicieron durante este tiempo la organización y en creer en nosotros y en creer en el país y que nos invita a ser creativos y hacer uso de todas las herramientas tecnológicas y las que tenemos alcance para superarnos y reinventarnos durante este proceso. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por tu participación. Esperamos a través de la Dirección de Extensión de la UCB poder también desplegar esta metodología en el territorio. Adelante, Tomil. Gracias. Gracias. Consultores PDP tenemos al señor Alejandro Molina Buenos días Felicitaciones Gracias Señor Felicitaciones Gracias Señor Gerardo Mora Gutiérrez Felicitaciones Señor Gustavo González Gracias Señor Jonathan de Almeida Rodas Señora Marianela Portillo Gracias 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 Villalón Felicitaciones Señor Oscar Gracias Señora Yadén Portillo Gracias Te vamos a dar la palabra por el grupo de consultores PDP Muy buenos días a todos y a todas dándole gracias primeramente a Dios porque nos ha permitido un nuevo día y nos permite cada momento realizar sueños creo que para nosotros los consultores que nos estamos formando en esta metodología hablo en nombre de Alejandro de Edwin de Gerardo de Gustavo de Jonathan de Marianela de Oscar y en mi nombre este equipo que este sueño que tuvo al inicio hoy lo estamos viendo hecho realidad gracias gracias al PNUD por darnos esta oportunidad de poder disfrutar este proceso de entrenamiento creo que los grandes cambios que han habido en la humanidad nos los dice la historia los impulsan varias personas hombres y mujeres que sienten un servicio un llamado a un servicio que tienen una intención de vida de colaborar con el entorno y de tratar de cada día ser mejores personas creo que eso es lo que nos une a nosotros y al resto del equipo porque hoy en una de las lecturas entendí que lo que llega a nuestra vida es para multiplicar y sumar creo que PNUD hace eso multiplica y suma y todo este equipo que está formado para poder poner en práctica en marcha digital no es casual estamos preparándonos como un ejército para apoyar el emprendimiento la micro y los pequeños empresarios de tal manera que podamos las oportunidades que se presentan actualmente y las fortalezas que tenemos aprovecharlas en función de las amenazas y de las debilidades del entorno considero que la tecnología la digitalización el mundo virtual es una de las llaves que se nos está entregando a nosotros y a través del PNUD para poder sembrar en emprendimiento y que en nuestro país ya se quiten discursos de fatalidad sino que más bien se siembre en nosotros esperanza gracias PNUD gracias Ecuador por todo ese esfuerzo que nos han entregado a nosotros en nombre de todo el equipo de los consultores de PNUD simplemente gracias y un gran corazón gracias ya Dennis continuamos por el Ministerio de la Mujer tenemos Kenny Mansur está presente y está conectado presentes felicitaciones felicitaciones gracias felicitaciones y bueno gracias gracias por la oportunidad gracias por empoderar a la mujer cada día más y bueno por fortalecer cada una de estas herramientas que vamos a poner en marcha muchas gracias al PNUD por esta oportunidad gracias queremos también la participación de Genesis Marcano quien es directora de Cooperación Internacional del Ministerio de la Mujer que también nos va a compartir unas palabras adelante Buenos días a todas y todos los presentes no sé si me escuchan en nombre de la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género damos el agradecimiento al PNUD y a todas las personas que hicieron posible este encuentro en pro de fortalecer a todos los emprendimientos sociales y herramientas técnicas que hoy en día son tan necesarias en medio de la pandemia del COVID-19 que nos ha hecho transformar cada uno de los espacios agradecida a la compañera Jamel y estamos en vista de poder extender este proyecto con más mujeres y cada vez con mayores personas que puedan integrar y fortalecer todo este espacio económico de herramientas digitales a través de nuestro país muchísimas gracias muchísimas gracias en representación del Ministerio de la Mujer gracias a todas las instituciones como han visto tenemos una heterogeneidad de instituciones del sector público ministerios alcaldías la Corporación de Desarrollo del Estado Zul y a ONG y nuestro equipo de consultores en aras de poder construir alianzas múltiples con distintos actores para poder llegar hasta esos empresarios hasta esos pequeños negocios que necesitan del apoyo y que con conocimiento con asistencia técnica también podemos contribuir a ser los más resilientes Silvia Silvia ya me disculpa antes de terminar y me disculpan el imprevisto pero debo hacer el reconocimiento al señor Oscar Omar Silva perdón del grupo social CESAP que pasé muy rápido los certificados y lo lo pasamos felicitaciones señor Omar Silva muchas gracias gracias felicitaciones podemos aplaudir podemos aplaudir este bueno creo que queremos realizar una captura de imagen grupal Silvia nos escucha gracias si buenos días les escucho y por supuesto que pueden aplaudir solo abren los micrófonos todos y aplaudimos felicidades aplausos bravo perfecto por favor enciendan todos sus cámaras para tomar una foto grupal ya de cierre de la actividad por favor en este caso Iván Oscar y Yadenis Silvia yo creo que se podría tomar una foto aplaudiendo también y una foto sin los aplausos lo podemos el aplauso lo pueden colocar como hizo uno de sus compañeros en reacciones en la barra de abajo del zoom tienen una carita la carita dice reacciones allí tienen la opción de aplausos porque por la señal de internet mientras aplauden se distorsiona su rostro y no se va a ver bien la foto excelente por favor quédense ya Denys por favor enciende tu cámara Roxana por favor tu cámara Oscar por favor tu cámara ok un segundo vamos con otra y ya Denys Roxana igual la estoy tomando de nuevo y bueno por acá hay un segundo panel que casi todo faltaría por encender cámara muy bien es que disculpen por la señal de internet se va poniendo lentamente los rostros pero ya estamos continuando ajá Miriam si ajá tu cámara por favor no la veo no la veo de seguridad excelente muchas gracias José Noguera Johanna Riaza falta Elizabeth ok 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 listo creo que es un tema de conexión listo vale muchísimas gracias felicidades gracias bueno con esto ya damos por concluida la actividad estaremos coordinando reuniones bilaterales con los equipos de trabajo y los puntos focales de cada organización para avanzar en la implementación de los programas de trabajo que ya están construyendo con miras a comenzar a implementar en el territorio a corto plazo procesos de asistencia a través de la implementación de la metodología de marcha digital muchísimas gracias nos despedimos de ustedes gracias por su apoyo por su confianza y por su compromiso vamos a hacer una palabra de aplaudir chao gracias 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 felicitaciones 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 gracias gracias chao gracias por todo la oportunidad que nos dejo. Gracias. Gracias. Gracias.